Para nadie es un secreto que en nuestro país se esconden talentos de verdad que valen oro. Mi nombre es Lisandro Enriquez y para todos los televidentes del canal TV Miranda, hoy tenemos a un gran amigo deportista y ahora estrenándose para todos ustedes con esta faceta como diseñador gráfico, nuestro amigo Ángel Castillo, quien nos va a comentar un poco acerca de lo que lo envuelve en toda esta magia del diseño. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido a las cámaras de TV Miranda. ¿Cómo te sientes de estar formando ahora parte de lo que creo que fue un sueño, ahora es una realidad? Tu negocio, tu pequeño negocio como pintor, como creador, como visualizador. En realidad es increíble entrar a este nuevo mundo que no estoy acostumbrado ya que soy deportista de hace mucho y para todos es increíble cumplir sus sueños y acá es uno de mis sueños como artista. Estoy montando mi tienda, estoy montando más que todo es como una exposición personal y así puedo mostrárselo al pueblo, mostrar a mi tierra a la que me vio nacer, mis talentos y mis buenas intenciones para conmigo. Ángel, ¿cuándo te nace esta iniciativa de que dices ya va, esto también lo quiero hacer? Bueno, desde muy pequeño mi mamá dibujaba y la vi y me encantó lo que dibujaba y ella me enseñó, fue la primera, mi primera maestra y en realidad no me dijo mucho pero lo que me dijo me impactó para siempre y ahora estoy haciendo mi propio arte ya que he estudiado un poco, ya que he investigado por mi propia cuenta las cosas que, los métodos de expresión en plástico y ahora puedo expresarme pero siendo yo mismo mi arte. Es decir que lo que vemos en tu arte es en realidad Ángel Castillo, esto puede ser en gran parte lo que define tu personalidad, lo que eres, es decir que algo de ti está acá, ¿no? Algo te identifica. Bueno, en cada obra que hago, dejo siempre lo mejor de mí y eso se puede notar en cada obra que hago. Todas las personas que vean mi obra, es mi, más que todo es mi meta, que digan es Ángel Castillo y no es alguien más, sino que sea mi sello personal y que todas las personas que vean, que lo vean, mi arte, puedan reconocerme. Es más que todo mi meta hasta los momentos. Y por eso estoy acá exponiendo mis obras para que las personas de Miranda puedan acercarse y ver lo que yo quiero mostrar. Ángel, sabemos que estás estudiando diseño gráfico en un instituto, una universidad muy importante del país. Además, deportista reconocido, buen hijo, estamos seguros de que así será, buen familiar. Desde acá, desde la pantalla de TV Miranda, te auguramos todo el éxito del mundo, el apoyo para que muestre este trabajo y pueda repasar nuestra frontera. Ángel, tú que sabes esto de pintar, ¿cómo pintarías a Miranda o cómo pintas a Miranda? ¿Cómo le pintas a Miranda a toda esa gente que quizás conozca en la universidad y que no conoce nuestro pueblo? ¿Cómo se la pintas? ¿Cómo se la dibujas? Bueno, más que todo es un pueblo muy alegre, muy colorido. La calidad de las personas es increíble, ya que todo mirandino es una buena persona, ya que todos quieren ayudar y siempre te atienden con una buena sonrisa. Lo que caracteriza a Miranda, más que todo, y siempre lo digo, muchas personas que leen las cosas malas de los diarios y todas esas cosas, tienen a Miranda como si fuera algo malo, como si les da miedo incluso venir para acá. Yo siempre les digo que no tengan miedo, que Miranda es una zona muy, muy buena y que siempre que entren a Miranda se van a ir con una gran sonrisa en su cara. Así mismo es, Ángel, la has dibujado de forma perfecta. Para nosotros ha sido un placer, Ángel. Vas a dar tus redes sociales, tu coordenada, tu número telefónico para la gente que se quiera comunicar contigo. También, pues, parte de la dirección donde estás ubicado ahorita para la gente que quiera venir a apreciar parte de este arte. Bueno, en Instagram me encuentro como acastillo, con K, y sin la A después de la K. En el Facebook soy Ángel Castillo y tengo una página en Facebook también que se llama Ángel Castillo Darwin, que es dibujo pero en inglés. Me encuentro, sí, 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 por supuesto. Mi número telefónico es 0416-23456-16. Perfecto, Ángel. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Y, señores, esto es una pequeña muestra de que nuestro municipio de Miranda es cultura, es talento y es tradición.